buenos días estamos por irnos a la isla con pesca kits ahí están mis muchachos esperando que nos vengan a buscar vamos a hacer dos días de pesca y de diversión y si no nos vienen a buscar vamos agarramos acá esa canoa que está ahí hundida y nos vamos a ir en esa canoa y nos vamos a llevar el perro bueno parece que vamos a hacer campamento acá nomás porque todavía no nos vinieron a buscar ahora ahora vienen ahora bien ya van a venir bueno ahora si nos vinieron a buscar vamos a subir las cosas y nos vamos a ir mateo no y y y y ah y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a verlo un amarillito sacamos los chicos se fueron a jugar con unos amiguitos así que quede solo con todas las cañitas lo vamos a devolver al agua porque ya tenemos pescaditos ahí aparte es muy chiquito lo vamos a devolver estamos de nuevo acá estamos haciendo un fuego porque nos están picando los genes y nos estamos preparando para pescar a la noche así que tenemos que hacer un fuego para iluminarnos y para espantar los bichos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video un apretador ahora lo vamos a largar ¿lo querías vos? hey hey morocho ¿ya se fue? hey hey ¿lo querías vos el pescado? y agarró ese fuego Mateo o no? si agarró un poquito un amarillito recién lo saqué pegó un tirón y ahora lo vamos a ir para comer a ver a ver hace una cara de terror a ver Rodri una cara de terror a ver Rodri una cara de terror bueno ahora ya están limpios los pescados ya los salamos recién ya hicimos brazos a todos los vamos a poner a cocinar estamos acá en la orilla del río con Mateo con Mateo tenemos dos amarillos y un pato y dos horas después nuestro amigo el morocho sigue buscando el pescadito que tiramos otro apretador bueno y no va a morir ¿verdad? ¿ya te pide? ¿no te pide? ¿ya te pide? mira un candoré ¿dónde? ahí mira ¿vás? Miren como quiere pinchar Ya la tenemos que dar vuelta parece Vamos a ir sacando los amarillitos Vamos a ir comiendo los amarillitos que ya están Bueno vamos a comer los amarillitos Y acá nos vamos despidiendo de este capítulo de Pesca Kids Con la compañía de la luz de la luna Y con Morocho que todavía sigue buscando el pescado Vamos a comer Y espero que les haya gustado Si les gustó nuestras aventuras y nuestra pesca Por favor suscríbanse así sigue creciendo el canal Nos vemos en el próximo episodio